¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Qué palo que me pegué, boludo! ¿Qué me calienta? ¿La línea sabe el palo que me pegué? ¿Escuchaste el ruido? Escuché el ruido y me quise tirar para allá y lo llevé, boludo! ¡Qué rara de costado! ¡Esplantó el buey, el ojo! ¿Podés salir? Sí, boludo. ¿Por abajo salís? ¡Oh! ¡Qué gordo, boludo! ¡No! 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 ¡Uy, boludo! ¡No! ¡Decime que lo estaba filmando, por favor! ¡Decime que lo estaba filmando, boludo! ¡Uy!